Aló, una voz... Qué gorila este Bazán, ¿por qué le dan tanta entidad en ese programa? Yo no entiendo. Su santidad, es su santidad Francisco, está hablando con nosotros. Además ya hablé bien de los gays, los reconocí como seres humanos, ¿qué más te ves? Un besito, gracias, eh. Gracias. Claro, ya me jodé. Estamos al aire. Estamos al aire, su santidad. Buenas ceras. Ahora se suavizó un poco, sí. Claro, amigo Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo se puede acá? A ver cuándo me das el gusto y te bautizás, eh. No, eso no me va a ocurrir. Antes usted va a venir a Argentina. Sí, total, todas las religiones dicen más o menos lo mismo. Es que está al aire. Así queda cubierto por las dudas. Mirá que cuando llegás al cielo, el bautismo es como el hisopado. Por ahí te lo pides. Es como un seguro, ¿no? Es así. Me bautizo, entonces sería así, claro, voy a asegurar. Tenía cara de mayonesa, Felipe, abrió. Bueno. Yo ando con muchas ganas de volver a mi querida. Es mi pastorcito obediente. ¿Se puede saber por qué lo critican tanto ahí en TN? ¿Qué bajaron línea de que hay que ensañarse con el pobre Juan? Juan, por favor, por favor, basta de pegarle. Tenemos muchas coincidencias con Juan. Vos sabés que los sacerdotes practicamos el celibato. Y Juan tiene el cuil virgen. Está muy bien. Pero igual es un buen muchacho. Lobo y Ventura van a arder en el infierno. No, no diga eso. No, no diga eso. Y tiene que estar en Espacio Central Sergio Rubín. ¿Por qué me lo marginaron a los fines de semana? Está bien. ¿Eh? Mucho pañuelo verde ahí en ese canal. Ah, porque la iglesia, ojo que atención, que una de las noticias del día que la iglesia recordó. Mucha gerenta, ahí conozco muchas gerentas, Montero, todos son pañuelos verdes. Por favor. La última que tengo que mandar un corte. Yo me acuerdo cuando en 2003 era Noti Papa. Estaba todo el tiempo pasando. ¡Ay, Papa, ay, Papa, Bergoglio, Bergoglio! Y ahora, claro, como son macristas, conviene pegarle al Papa. Susante, muchas gracias, ¿eh? Bueno, va a fangulo. Corte.